Me hicieron bota, ahora tenemos que tirar video, ¿no? ¿Quién empieza? ¡Wop! ¡Wop! ¡Una quita para el tanque! ¡Nadie lo quita! ¡Tres, dos, uno! ¡Mata! Te das cuenta de la rima, cada vez que yo estoy dentro de nuevo con la esquina. ¡Almigo! ¡Seguro que no puedo decir que el tiro no más tanto para gente, tampoco es la misma, amor! ¡Y ahora esto es rima! ¡Migas! ¡No vine con mi tropa tocada para la esquina! ¡Wop! Te das cuenta de lo que hago, lo que ustedes no hacen, esos son improvisados. ¡Pero tu rap con el mío siempre renuega! Este dice que tira tropas a la esquina, pero en la calle no se pega. ¡Ey! ¿Qué piensa tú como es esto? ¡Ey! ¡Mi rap! ¡Mensajero! ¡De la paz! ¡Ey! ¡Predigo! ¡Acote viajero! ¡Tres contra unos altos pajeros! ¡Predigo! 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 con los tiros de hace tiempo y eso que se espece hace menos de un año no se te hace extraño que en eso se ha desarrollado más que mil universos ¡Tiempo! Universo, claro. Ey, ponganse... La típica, ¿eh? ¡Murado! A la cuenta de 3, 2, 1 pasa Tank, Knock, Foster Foster cargadísimo, como siempre Foster, sos horrible, amigo.